¡Más genial, Remy! ¡Vamos por aquí! ¡Chicos! ¡Hablo en serio! ¿Lo ves? ¿No es divertido? ¡Para nada! ¡Creo que esto se podrá peor cuando tu papá nos atrape! Bueno, chicos, estoy furioso. Hicieron algo malo y van a ser castigados. Pero si dejan de correr y se entregan, les prometo que no seré muy duro con ustedes. ¡Brillo, esto no es divertido! ¡Tenemos que entregarnos! ¿En serio, Remy? ¿En serio? ¡Creo que no aprendiste nada! ¡Así que vamos! ¡Vamos! ¡Ok, Remy! ¡Sigamos! ¿Ya te diviertes? ¡Todavía no! Sembraron sus semillas, chicos. Y ya es hora de cosechar la venganza. ¡Vamos! ¡Escondámonos en el ático! ¡Eso estuvo cerca! ¿Cómo vas, amiguito? ¡No muy bien, a decir verdad! Estoy sudando, muy agitado. Y empiezo a sentir la ropa muy ajustada. ¡Pasamos los últimos 20 minutos huyendo! ¡Increíble, ¿no? ¡Me encanta sentir la adrenalina de la diversión! ¡Corriendo por mis venas! ¡Te dije! ¡Cualquier cosa en el campo puede ser divertida! Empiezo a preguntarme si sabes qué significa diversión. ¡Ah, sí se habla! Y recuerda que soy el maestro del escapismo. Muy listo. De mente rápida. ¡Apa, nunca! ¡Ah! ¡Ay, pabriño! ¿Qué estás, Grillo? ¡Soy un chico tan cobarde! ¡Por favor, en piedad! ¡Ah, no! ¡Espera, pa! ¡Espera un minuto! Sí, te arrojamos gusanos y maíz, pero yo quería enseñarle a Remy cómo divertirse en el campo. ¿Dónde está Remy? Sí, ¿dónde está Remy? ¡Ah, buena pregunta! Creo que está pensando algo para sacarnos de esto. ¿Qué puedo hacer? Solo tengo heno y... No empieces, niño. La diversión terminó. Dios, señor Grimm, pero la diversión recién empieza. ¡Aaah! 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 Eso fue tan divertido, asombroso! ¡No puedo creer que hiciera eso! Pensé que estábamos fritos, pero eso fue emocionante. Mira, mi manito está temblando. Estábamos acorralados, pero encontré la zola y entonces ¡huch! Y después te atrapé y dijimos ¡ah! ¡Aaah! Y luego escapamos. ¡Todo puede ser divertido! ¡Vamos! ¡Estoy listo para más! ¡Ah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Señor Grimm! Ustedes dos quedan castigados. ¿Castigados? Pero recién llegamos al campo. Tanto espacio abierto y... ¡A su habitación! ¡Ahora! Creo que me equivoqué, Remy. No todo puede ser divertido.